Menudo gilipollas, yo solo quiero sentirme mejor. Jamás te sentirás mejor. ¡Ah, para! Estás marcado. Déjame en paz. Debería darte vergüenza pecador y misericordia. Yo solo quería tocarme en público. ¿Tan malo es eso? Deja de citar los anuncios legales del padre de tu amigo. Flato, Flato, ¿cómo puede un niño estar en tan mala forma? ¡Ah, menos mal, lo he conseguido! ¡Enhorabuena! ¡Ay, quién eres! ¿Quién? ¡Andriu, soy el mago de la vergüenza, claro está! ¿El mago de la vergüenza? ¡El mago de la vergüenza! ¡Sí, Andriu, te he estado esperando! ¿Ah, sí? ¡Oh, sí! ¡Ay, Dios! Tendrías que saber que vendría. No creas de haberlo sabido, habría... Ven conmigo, joven. Voy a llevarte a ese nuevo restaurante de macarrones. ¿En serio? No. ¿Ah, dónde estoy? ¡Todos en pie! El juzgado de la vergüenza abre la sesión. ¿Qué? ¡Preside el honorable mago de la vergüenza! ¿Qué es todo esto? ¡Silencio! Así comienza el juicio de Andriu Globerman, a quien se le acusa de ser un pequeño y repugnante pervertido. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!